¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga, así es, les traigo nuevo preguntas y respuestas de Jujutsu Kaisen. Ya que sí, sin duda alguna, estos capítulos han sido una completa locura, por lo que una gran cantidad de preguntas han surgido, y en este video estaremos respondiendo algunas de ellas. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Cristóbal Taiba, el cual nos dice, hola dioses, esperando que estén bien, tengo cuatro preguntas. Muy bien, número uno nos dice, ¿creen que en algún punto Kenyaku y Sukuna se saboteen entre sí? No me gustaría que pase, pero he visto a algunos pensar así, además de que se llevan sospechosamente bien. La verdad es que a mí también me llama mucho la atención que no haya conflicto entre estos dos. Obviamente creo que ambos están esperando el momento adecuado para atacar, ya que respetan muchísimo el potencial del otro. Aunque también se me haría difícil ver que peleen entre ellos, para que a final de cuentas todos los protagonistas peleen contra solo un villano. Creo que la división de dos villanos extremadamente poderosos e imponentes es bastante buena. Sobre todo porque sí tenemos a Gojo, el cual podría enfrentar a uno sin ningún problema, pero el otro tendría que ser derrotado por una combinación de protagonistas. Por lo que tampoco estoy tan seguro que el conflicto entre estos dos vaya a ser tan importante, ya que a final de cuentas creo que los protas tendrán que derrotar a ambos. Aún así sinceramente cualquier cosa podría ocurrir. Pero bueno ahora pasamos a la segunda pregunta que nos dice, ¿qué tan fuerte será este Majoraga versión Sukuna? ¿Y habría alguien que tendría oportunidad? La verdad es que esta pregunta es demasiado interesante, ya que como sabemos Majoraga es una de las criaturas más poderosas que hemos visto hasta el momento. Además sumándole a esto, supuestamente tendría que recibir una potenciación gracias al uso de la energía maldita de Sukuna. Ya que como todos sabrán, anteriormente hemos visto la modificación de los Shikigamis de Megumi a través de la invocación de Sukuna. Ya que sí, lo que invocaba Megumi y lo que ahora invoca Sukuna es completamente diferente. Y obviamente el nivel de poder también lo es. Por lo que sin duda alguna si este incremento se le da a Majoraga, la bestialidad de la criatura va a ser impresionante. Como recordaremos, la primera vez que vimos a Majoraga, el único que pudo enfrentar y derrotar a este fue el propio Sukuna liberado. Aunque tampoco fue tan sencillo para él. Y tomando en cuenta la extrema potenciación que debería recibir, honestamente el nivel de Majoraga se iría por los cielos. Simplemente comparado con los más poderosos. Entre los candidatos que creo que podrían hacer algo contra esta criatura, Número 1, claramente está Satoru Goujo, el cual creo que podría derrotarlo sin tanto problema. Por otro lado, aquellos que creo que hay más posibilidades de que aparezcan y enfrenten a Majoraga en la actualidad. En primera instancia sería Yuta, el cual creo que sería un buen adversario para Majoraga. Ya que como sabemos, una de las cualidades principales de este es la adaptación. Pero por otro lado también Yuta tiene la capacidad de copiar diferentes técnicas malditas. Por lo que creo que para Majoraga sería algo complicado adaptarse a todas y cada una de las técnicas de Yuta. Por lo que podríamos ver un duelo bastante interesante. Además de que también pienso que Hakari y Kashimo tendrían alguna oportunidad contra esta criatura. Tal vez no individualmente, pero en equipo yo creo que sí. Aún así sin duda alguna me muero de ganas de ver el máximo potencial de Majoraga y quién será capaz de enfrentarlo. Obviamente Yorossu será la primera, pero la verdad es que mis apuestas están con Majoraga y Sukuna. Por otro lado la tercera pregunta de Cristóbal Taiba nos dice ¿Cómo funcionaría la expansión de dominio de Sukuna Megumi? ¿Tendría las dos por separado? ¿Se fusionarían? ¿Qué opinan? Y bueno la verdad es que esta pregunta es muy interesante. Hasta donde sabíamos técnicamente el dominio era exclusivo de cada hechicero. Como por ejemplo tomando el caso de Kenyaku, muchos mencionaban que este solo puede usar su propio dominio y no el de su recipiente. Pero como hemos visto, este es capaz de utilizar diferentes técnicas malditas. Y el dominio que se nos mostró parecía tener también una combinación de la técnica de gravedad de la madre de Itadori. Por lo que las cosas no están tan claras todavía. A mi parecer una de las situaciones más lógicas sería que de igual manera el usuario solo tenga un único y exclusivo dominio. Pero tal vez este dominio sea una combinación de las dos técnicas que maneja actualmente. Es decir Sukuna podría utilizar su dominio con el relicario. Pero a la vez este podría estar combinado con el dominio de Megumi del jardín azabache de las quimeras. Yo creo que eso sería la forma más práctica de hacerlo. Es decir, un dominio combinado. Sukuna ya demostró que tiene la capacidad de utilizar las dos técnicas malditas. Tanto la original de corte como la de las 10 sombras. Por lo que creo que si fuera posible también podría usar ambos dominios. Aunque como dije yo apostaría por la fusión. Pero ya veremos lo que sucede y quién es el adversario que logra llevar a Sukuna a tal grado de que tenga que usar su dominio. Y bueno por último Cristóbal nos dice qué explicación le darían ustedes al power up de Itadori. Yo voy por el de que son residuos del poder de Sukuna. Pero qué opinan. Saludos desde Chile. Y bueno sin duda alguna esta es una posibilidad. Aunque la única pista que tenemos respecto al power up de Itadori. Es que el propio Sukuna dice que este es por culpa de Kenyaku. Es decir el recipiente que creo Kenyaku tenía este potencial. Aunque esta mención puede ir combinado por lo que dices. Es decir el recipiente creado por Kenyaku es tan bueno. Que llega a adaptarse también a aquel que está encerrando. Que poco a poco empieza a absorber sus habilidades. En este caso como lo mencionas. Tal vez por haber contenido tanto tiempo a Sukuna. El recipiente comenzó a adaptarse a este poder y asimilarlo. Siendo que a pesar de que Sukuna salió a final de cuentas. El recipiente tomó algunas de sus habilidades. Creo que sin duda alguna esta sería una de las mejores justificaciones. Para que Itadori tenga un increíble power up. Comparándose al mismísimo Sukuna. La verdad es que después de lo que vimos y la burla de Sukuna hacia Itadori. Yo tengo muchísimas ganas de la venganza. Y creo que tarde o temprano esto tiene que llegar. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 2. Que es de J. Manurk y nos dice. Hola gente espero que estén todos bien. Mi pregunta es sobre el papel que podría tener Yuta de ahora en adelante. Ya que hemos visto mucho de su potencial. Y si mal no recuerdo Yuta no está muy lejos de donde se ha llevado a cabo el baño de Sukuna. Recordemos que Kenyaku también está ahí. ¿Qué papel podría tomar Yuta entonces? La verdad es que creo que está claro que Yuta será uno de los que tenga que intervenir. Y a mi parecer su movimiento directo sería salvar a Sumikin. En caso de que esta se encuentre al borde de la muerte. Por lo que tendría que entrar a pelear contra Sukuna. Aunque tomando en cuenta que Kenyaku y Uraume se encuentran en los alrededores. Es probable que ellos bloqueen a Yuta antes de que este logre llegar con Sukuna. Ya que algo que se me hace muy interesante es que muy probablemente Sukuna va a utilizar esta oportunidad en su pelea con Yorosu. Para intentar exorcizar y purificar a Mahuraga. Por lo que muy probablemente tanto Uraume como Kenyaku no permitan el acceso de nadie más. Ya que sabemos que esto básicamente arruinaría el exorcismo. Por lo que muy probablemente Yuta en primera instancia tenga que enfrentarse a Kenyaku y a Uraume al mismo tiempo. Tal vez la razón por la que Miwa también estaba cerca del campo de batalla. Sea porque ella va a darle un poco de soporte a Yuta en esta batalla. Honestamente si no llega nadie más a ayudar a Yuta. Creo que su batalla en principio va a ser contra Kenyaku. Y bueno pasando con la segunda pregunta de Manurk. Nos dice cuando creen que Goujo vuelva a entrar en escena. Ya que definitivamente lo necesitarán para los combates que están por venir. Y bueno la verdad es que yo creo que la liberación de Goujo será cuando todo parezca mucho más perdido. Es decir cuando Kenyaku comience la asimilación. Y prácticamente toda la humanidad comience a convertirse en una maldición. Creo que ese momento de desesperación sería el ideal para que Goujo aparezca. Pero obviamente yo pienso que si Ángel está bien en este punto ya deberían de haber liberado a Satoru. Honestamente tengo muchas expectativas respecto a esto. Pero tengo mis dudas también de cómo podría aparecer. Ya que sin duda también podría ser posible una repentina aparición de Satoru en medio de esta batalla. Honestamente no tengo idea. Y bueno la última pregunta nos dice si Kenyaku pudiera de alguna manera consumir a Rika. Como a las demás maldiciones. Ya sea porque Okotsu está muy débil o por un descuido de este. Y bueno la verdad es que esta teoría se me hace bastante interesante. Obviamente la caída de Rika podría también marcar el final de Juta. Pero tomando en cuenta que Kenyaku posiblemente tome su revancha en contra de Juta. Esta podría ser una posibilidad. La verdad es que me dolería muchísimo que Kenyaku tomara el control de Rika y la pusiera en contra de Juta. Creo que ese podría ser un escenario brutal. Aunque también tomando en cuenta que el amor es el sentimiento más fuerte en Jujutsu Kaisen. Y la verdad es que si se ha dicho en múltiples ocasiones. Tal vez a pesar de esto Rika y Juta logren neutralizar el control de Kenyaku. La verdad es que el escenario que se propone es bastante interesante. Pero bueno ahora pasamos con la tercera pregunta. Que es de Saha y nos dice. Hola Pokedra como están. Teniendo en cuenta el énfasis que nos hicieron en capítulos atrás de que tenían que terminar de hundir a Megumi. Creen que si su kuna no acaba con Yorosu. Megumi de alguna forma pueda salvarse y como. Esto ya como teoría sería interesante que en el clímax de la batalla de estos dos. Aparezca Ángel con su técnica definitiva. Y así logre salvar a Megumi. Es lo único que se me ocurre. La verdad es que esto que mencionas es muy interesante. Ya que técnicamente se tiene que intentar salvar tanto a Sumike como a Megumi. Lo cual honestamente veo muy poco probable. A mi parecer en el mejor escenario solo uno se va a salvar. Pero bueno regresando con las posibilidades. Como tú lo mencionas tal vez Ángel podría ser la clave. Ya que vimos que él tenía una cualidad de purificación que intentó usar con Megumi. Aunque no funcionó. Pero no sabemos si en una batalla mucho más completa. Y con un su kuna debilitado tal vez esto podría funcionar. Por otro lado una de las teorías que más fuerza tiene. Y en la que todavía sigo confiando. Es que Novara pueda ser clave para esta liberación. Ya que como sabemos ella tiene la capacidad de atacar a un objetivo directamente. En este caso con los dedos restantes de su kuna. Tal vez ella pueda atacar directamente a este mismo. Sin afectar a Megumi. Lo cual podría ayudar a que este resurja. La verdad es que el hecho de que su kuna a pesar del baño. Diga que aún así tiene que acabar con Sumiki. Me dice que Megumi en algún momento va a resurgir. Aunque claramente como lo mencioné. También hay que salvar a Sumiki. Por lo que las cosas están extremadamente complicadas. Y si soy honesto no estoy seguro de que vayan a salir bien. Pero bueno ahora pasamos con la cuarta pregunta. Que es de A. Samuel Oropesa B. Y nos dice. ¿Qué tal Pokédramis? Preguntas son. Número 1. Si Uraume era el cocinero de su kuna. ¿Creen que tenga otros sirvientes igual de fuertes? ¿Como un mayordomo o una sirvienta? Y bueno la verdad es que en el pasado esto podría ser posible. Pero honestamente a como están las cosas. Dudo mucho que se vayan a introducir a más personajes. Ya que las cosas ya están complicadas a como están. Por lo que sería una bestialidad agregar a más sirvientes de su kuna con un nivel tan alto. Así que a mi parecer a pesar de que su kuna en el pasado pudo tener sirvientes. Creo que el único que llegó hasta este punto fue Uraume. Y bueno pasando con la segunda pregunta nos dice. Si Yuta copiara la técnica de Yorosu y pudiera modificar a Rika a voluntad. ¿Creen que sería lo suficientemente fuerte para pelear con su kuna de forma igualada? Y bueno la verdad es que no estoy seguro. De primera instancia habría que ver que tanta batalla da Yorosu contra Majoraga. Lo cual veremos en próximos episodios. Pero si realmente su técnica maldita es tan poderosa como para lograr enfrentarlo. Creo que si Yuta copia esta técnica podría tener alguna posibilidad. Como lo mencionas tal vez modificando a la propia Rika y asimilando de mejor manera su poder. Creo que eso podría ser bastante interesante. Como ya sabemos el potencial de Yuta es realmente elevado. Ya que puede asimilar una gran cantidad de técnicas malditas. Obviamente hay ciertos requisitos pero aún así el potencial está. Por otro lado también Samuel nos dice. Si se llegara a dar algo parecido a la pelea de Krolo e Isoka. Pero entre Yuta y su kuna. ¿Qué técnicas le darían a Yuta para que pueda vencer a su kuna? Y bueno si mal no recuerdo en esa pelea Isoka estaba en una completa desventaja. Y gracias a eso fue que Krolo pudo ganar. Pero en este caso sería muy difícil atrapar a su kuna en un escenario como tal. Aunque creo que te refieres mucho más a cuáles serían las técnicas malditas que necesitaría Yuta para poder enfrentar a su kuna. La verdad es que sin duda alguna no creo que haya una combinación correcta para enfrentar a su kuna. Aunque como lo mencionan tal vez la técnica de Yorosu podría ser importante si es que realmente es un counter de su kuna. Además de que creo que el hecho de copiar sus propias técnicas podría ser interesante. Pero honestamente no estoy tan seguro. Y bueno ahora pasando con la última pregunta de Samoa nos dice tomando en cuenta que Hakari en su bono obtiene energía maldita ilimitada. Y el dominio de su kuna corta en base a la diferencia de energía maldita entre él y su víctima. ¿Qué creen que pasaría si ataca a Hakari cuando es inmortal con su dominio? ¿No lo cortaría o creen que sea posible que se le regrese el ataque al tener menos energía que Hakari? La verdad es que esta pregunta es muy interesante. Como lo mencionas el ataque de su kuna funciona directamente tomando en cuenta la energía maldita del adversario. Aunque supongo que su kuna nunca se había enfrentado a alguien que tuviera mayor cantidad de energía maldita que él. Por lo que es probable que como lo dices el ataque no tenga efecto o incluso sea rechazado hacia él mismo. Creo que sería bastante interesante que Hakari fuera un counter de su kuna de esta manera o al menos de esa técnica. Ya que como sabemos actualmente su kuna también puede usar a sus shikigamis. Pero bueno independientemente de todo sabemos que incluso si Hakari llegara a ser dañado por su kuna este puede regenerarse prácticamente al instante. Gracias a su energía maldita ilimitada sin duda alguna creo que Hakari sería un buen refuerzo en cualquier campo de batalla. Ya que con esta cualidad puede enfrentar prácticamente a cualquiera. Pero bueno ahora si pasamos con la última pregunta que es de Jose Bausa y nos dice. Hola Pokedra mi pregunta es ¿Itadori podría usar la técnica del relicario de su kuna y la gravedad de su madre para intentar derrotar a su kuna o al menos lastimarlo? Y bueno la verdad es que estas son las dos técnicas malditas más probables de que Itadori reciba en un futuro. La primera es por la que ya comentamos anteriormente. Es decir al ser un recipiente y quedarse con los residuos de su kuna tal vez pudo adaptarse a él y replicar su técnica maldita. De hecho Goujo ya había mencionado que esto podría llegar a pasar en Itadori por lo que sin duda alguna hay bastante fuerza en esta probabilidad. Por otro lado la siguiente opción es el hecho de tener una técnica de gravedad similar a la de su madre ya que esto básicamente sería por descendencia. Honestamente me encantaría que a final de cuentas le den ambas técnicas malditas y al igual que su kuna que actualmente tiene dos técnicas y Itadori también desarrolle ambas. Sería un power up realmente brutal. Además de que como sabemos se requiere cierta capacidad para controlar múltiples técnicas malditas pero creo que Itadori al ser el recipiente perfecto tal vez no conozca un límite en cuanto a este tipo de condiciones. La verdad es que me parece una teoría interesante. Pero bueno de esta manera terminamos el video me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Junito Furcal, Edgar Iván, Leandro Valencia, Alex Pilve, Manuel Castro, John Charlie, Cisneros Vita, Alcojo Gamers, Ernesto Albornoz, Rain505, Rodrigo García, Fari Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!